¿Sabes por qué es tan importante la leche materna en los primeros 6 meses de vida? Porque ofrece innumerables beneficios para el niño y la madre. Se digiere más fácilmente, brindando al niño los nutrientes necesarios en cantidad y calidad. Cuando la mujer amamanta a su hijo, favorece y fortalece el lazo de afecto con su bebé. Es muy importante que el bebé reciba el calostro, ya que este líquido incrementa sus defensas contra enfermedades más comunes. Alimentar al bebé con leche materna es una experiencia de vida y de intercambio de cariño. Dar alimento es dar afecto. Ahora que lo sabes, fomenta la lactancia materna y disfruta de esta bella etapa con tu hijo. Plan de Intervenciones Colectivas FIC, Mogotes 2023.